De otro lado, en el barrio La Juventud, la policía realizó una campaña pedagógica en la cual intercambió juguetes bélicos por kits escolares. Esta es la crónica del día con Edu Arpinilla. El barrio La Juventud en el norte de Bucaramanga, un sector neurálpico de la ciudad, donde se asienta la violencia y el consumo de estupefacientes, fue el lugar elegido por la policía para implementar su programa Juega Aprendiendo para afirmar valores en los niños. La campaña es desarmar a los niños, niñas y adolescentes entregando todos los juguetes bélicos para entregarles un kit educativo, cuadernos, literatura, educación, porque hay que hacerlos competitivos. Hasta allí llegaron mil niños del norte de Bucaramanga, motivados para ser héroes por un día. Los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad, los que se desarman, porque se están armando hoy y se seguirán armando de la mano de la policía, del valor de la educación, del valor de la familia, del valor del respeto por el otro y de ese valor por hacerse cada día más sano y libre de toda contaminación de las drogas. Con sorpresa, los niños entregaron a la policía juguetes bélicos, algunos de ellos réplicas en madera de armas blancas y pistolas de juguete. Le damos gracias a la policía y primeramente a Dios que nos apoyan primeramente con los niños, gracias para la Policía Nacional. La actividad se envió para que la policía reforzara en los niños valores que les permitan erradicar las conductas negativas que reciben de los adultos. Con tolerancia, estamos incentivando al deporte, a la cultura, a esa recreación sana, porque siempre estamos nosotros para garantizarla como policía. Actividades como estas se replicarán en otros barrios de Bucaramanga, donde hay registro de intolerancia. Los huevos bélicos, túдate, eso no. Sí, por supuesto. Muy bien.